En el marco de la celebración del Día Mundial de la Educación Ambiental Personal de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira, participó en un importante ciclo de videoconferencias, transmitido a través de las redes sociales, tanto trabajadores de confianza como sindicalizados del organismo, que dirige Omar Hernández Leines, participaron en este ciclo de videoconferencias, permitiéndoles identificar con las exposiciones los factores de la problemática ambiental, además de concientizar a la población y hacer énfasis con los gobiernos en cuanto a la necesidad de involucrarse aún más en la conservación y protección del medio ambiente. Los exponentes fueron funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado, Comisión Estatal de Agua de Tamaulipas, Comisión de Energía de Tamaulipas y de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas. El 26 de enero se conmemora el Día Mundial de la Educación Ambiental, buscando con ello sensibilizar a las personas en torno al desarrollo y progreso humano y la conservación del planeta, además de que viene a crear conciencia entre la gente sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. en concreto noticias.